El chisme en la pandemia La siguiente producción muestra una situación en particular de una familia de las tantas que hay en nuestro país, en donde sus personajes son Zayda, hija de Felicidad y Orlando, Felicidad, esposa de Orlando, Orlando, esposo de Felicidad y Yuri, empleada de servicios. A continuación, veremos el proceso que se llevó a cabo para realizar la producción El Chisme en la Pandemia. Una producción realizada por el equipo SasaMovie bajo la orientación de los docentes y directivos de la institución, donde las circunstancias actuales de la ruralidad permiten dicho trabajo. Bienvenidos. Los estudiantes de la institución educativa analizan cierta situación que sucede gracias a la pandemia. Es la de la comunicación, en especial con sus vecinos y demás miembros de la comunidad, la cual se ha visto afectada. Muchos han tenido que resguardar y hablar solamente entre los miembros de su familia, dejando de compartir muchas situaciones y vivencias de la comunidad. Es así que los estudiantes se proponen hacer un pequeño cortometraje, dando a conocer alguna de estas experiencias. Con una investigación acerca de qué es, en este caso, el chisme. Luego, se procede a la elaboración de guiones. Mediante las herramientas tecnológicas, se hace contacto con los estudiantes vía virtual para organizar y programar las actividades para el desarrollo del video. Una vez trabajado con los estudiantes, estos inician el proceso de adecuación de los personajes, maquillaje, aprendizaje del guión, para comenzar a darle forma a la producción. Una vez los estudiantes realizan diferentes pruebas, el material es enviado para la respectiva edición, en donde se adecua el trabajo final que se dará a conocer a la comunidad. Un trabajo en donde los chicos, a pesar de las circunstancias, han logrado sacar adelante. Finalmente, y como aprendizaje de esta actividad, vemos que en nuestros hogares existen muchos miedos y secretos, y que por estos días, con las restricciones y el quédate en casa, se hicieron evidentes, y en donde se puso a prueba la convivencia, no solo con los miembros de nuestra familia, sino también con las personas que nos rodean. Donde comunicarnos y comprendernos de una forma adecuada es muy importante, así no estaremos ni pondremos en aprietos a otras personas. Cuidarnos y saber convivir a pesar de las circunstancias es la mejor forma de pasar esta cuarentena. ¡Suscríbete al canal!